El cruzante número 4 que cantaba en la primera parte La Jota de mi balcón y que para ahora, para esta segunda, ha elegido otra gran creación de Mariféle Triana. Hablábamos de gran creación escuchando Torre de Areña, pues, y la otra. La nueva es una página de Rafael de León, Andrés Molina Moles y el maestro Manuel Quiro. La escuchamos en la voz de Conchi Martín, de Málaga. Conchi Martín, de Málaga. Conchi Martín, de Málaga. Conchi Martín, de Málaga. Y a su rosa, ayeron las lluevas, con cuatro parajo de la noche, quiero ver. Ana Vierta dijo su historia, que el cuerpo de suerte pica, de un tío de la gloria, en el mar de la maría. Conchi Martín, de Málaga. La loba. 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 Nunca dejé el corazón Superval de vida canta Dice que me viento Un día una cosa De la gloria no miramos En el que su hijo Me aparta diciendo Perdóname madre No la quiero liar Palabras de negra historia Palabras de desigual Y vuelven a su hermoso Adoramos de tantas años La rosa Este es mi nombre Yo te jade Que va a dar Pero una vez Si fué el hombre Pa' poder me donar Es la rosa Pa' que hacia la tarde De una mujer Y pa' que hacia la tarde De una mujer Y pa' que hacia la tarde Que va a dar Que va a dar Y pa' que hacia la tarde De una mujer Y pa' que hacia la muerte ¡Suscríbete al canal!